Bueno pues llegamos por ahí ya al sitio indicado por acá ya estamos acá en Carasucia por ahí tenemos a don Eliel a la puerta del vehículo y a la puerta acá también del del consultorio y casi en manos del doctor por ahí quien lo va a recibir hoy este día por ahí lo veo un poco pensativo no es para menos verdad pues usted sabe de que la verdad es como como dicen verdad pues un pasito para allá y un pasito para acá pero sabemos nosotros de qué que está más para acá que para allá verdad eso sí pero la actitud de don Eliel le digo yo la veo mucho mejor que la de don Carmelo porque él se sentía como un poco verdad afligido verdad pues no todos tenemos la misma capacidad verdad de poder ver las cosas de esa manera bueno y por aquí tenemos a Jensi Marilu Jensi Jensi Marilu como quiera de qué es de Jeremia ah de Jeremia del propio nene así de que por aquí la tenemos quien nos está acompañando pues Marielita no anda por acá la verdad según creo solamente se va a ir uno de ustedes dos por lo que creo más conveniente sería Rene que se tendrá que ir con don Eliel a cuidarlo mientras claro si así es pues ahí estamos dispuestos ya Eliel ya sabe estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda y para nosotros un gustazo poder estarle apoyando en esta situación que le está pasando es una situación bien bien difícil y le digo tanto como hoy puede ser don Eliel mañana puede ser yo mañana puede ser usted amigo que nos vea a través del canal verdad es siempre hay que tener en cuenta de verdad que todos estamos dispuestos a las enfermedades pero siempre hay que estar confiando en Dios que el es quien nos va a la fuerza hacia lo que nos toque y por eso le agradecemos mucho a los amigos suscriptores ahí que como ya lo hemos mencionado tanto han estado apoyándonos como con las oraciones y con la ayuda económica y el apoyo que nos han brindado le agradecemos muchísimo así es pasará un buen tiempo don Eliel en dieta cuánto tiempo más o menos le ha dicho al doctor no me ha declarado pues malamente un mes un mes un mes pero por la dieta usted no se preocupa don Eliel no yo siento que la dieta ya vamos a estar acostumbrando a lo que viene cuando nacemos nacemos el eco con todas las condiciones buenas pero a través del tiempo pues las cosas se van deteriorando y empezando a vivir ciertas dificultades a través de nuestros vestidos o porque nosotros también hemos tenido que ir a su costa no hemos tenido cuidado de nada no hemos descuidado demasiado y este es un paso en verdad es que como uno no pasa pegado se siente como cuando uno va a pegar un salto o algo alto usted no sabe si va a caer parado o caer acostado lo más seguro es que va a caer acostado Don Eliel claro que si acostado va a caer ahí en la cama Don Eliel de eso sí así no primeramente Dios por ahí verdad siempre Diosito dará la fuerza por ahí para poder estar siempre en acción como dicen y tal vez las cosas no sean como antes verdad de que usted vaya a querer abusar por ahí de andar haciendo los trabajitos pero yo creo que por ahí tiene a los nietos y especialmente a los hijos como Jens y Marilu era quien tendrá que estar al pendiente por ahí sabemos que también la niña Berta pues está bastante mal de salud sí también está bastante mal de salud y fíjense que este es un momento muy importante les voy a decir y yo creo que Don Eliel y la niña Berta son quien más lo saben este es el momento donde necesita la ayuda verdad Don Eliel así es la ayuda aquí me acabo de convencer que siempre la esposa es un factor bastante importante que uno se juega en la vida y dice un dicho y quien dice que nunca sabe lo que tiene mientras cuando uno no lo reconoce en la vida en la vida hoy como lo estoy sufriendo estoy traciendo un cliente y cuánto Dios me regaló que fue me regaló que fue 35 y especialmente los hijos Don Eliel 35 todavía son poquitos Don Eliel faltan otros 35 más jajaja otros 35 más verdad pues es bien importante reconocer lo que dice Don Eliel pero más que todo los hijos reconocer en el punto indicado donde los necesitan y así es de que para aquellos que tienen verdad pues hay que comenzar a cultivarlos y a cuidarlos porque acuérdese que de lo que usted siembre de eso va a cosechar si usted siembra mal la semilla si usted siembra espino que se imagina que va a cosechar verdad allí van a nacer verdad las espinitas así es de que tratemos de de sembrar algo bueno y bueno sé que también no solo oigan bien no solo los hijos es parte importante de de la vida en cuanto a la ayuda humanitaria también los amigos son algo muy importante también como los vecinos es la familia más cercana que cada uno de nosotros tenemos porque fíjese que tal vez las personas que no tengan o que no tenemos hijos verdad pues tenemos que cuidar a los vecinos tenemos que cuidar verdad quienes podamos para que el día de mañana como les digo si sembramos buena semilla pues vamos a cosechar tenemos esperanza de cosechar algo verdad pero lo más importante en este caso verdad lo más cercano y lo más como les dijera seguro que a veces se tiene seguro y a veces inseguro son los hijos porque si usted a los hijos con confianza usted les dice mira hijo haceme tal cosa o no es así don Eliel mira hija haceme tal cosa pero a veces los hijos no son con los padres y eso es algo triste llegar verdad a una etapa donde todavía don Eliel yo lo considero que todavía pues él aunque está un poco enfermo pero después de de toda esta cirugía y de todos los problemas que primeramente ellos se solucionen yo sé que todavía se siente capaz de poderse defender usted solo don Eliel primeramente yo sé así es pero llega un momento donde ya uno depende de otra persona si y es lo más difícil que piensa usted de eso René? pues fíjese que todos llegamos a un extremo hay veces cuando nosotros tenemos nuestra estamos en nuestra plena este tiempo de la juventud de fuerza y de resistencia de rigio pasan casos que uno piensa que el mundo es todo de uno ajá y uno piensa que quizás nunca va a tener necesidad de que lo anden lidiando y de que hayan personas apoyándose y oiga bien pero hay veces en la juventud pasan casos que enfermedades o algo que debilitan la fuerza de algunos muchachos y y es triste pues tener el rigio en la mente y que el cuerpo ya no pueda así es y fíjese que es bien triste a veces cuando cuando sentimos nosotros que el mundo es de todos nosotros decimos viejo tal por cual le dices a veces tratan a los padres no los necesito dice error grande error grande le digo mientras un padre o una madre exista oiga bien para todos aquellos que piensan mal sobre los padres que usted piensa que porque está en una silla de ruedas él ya no es útil que porque usted piensa de que él está postrado en una cama o que no se puede levantar ya no es útil se equivoca un consejo oiga bien la experiencia en la gente mayor un consejo a veces carecemos y quienes lo tienen son las gente mayores los padres de familia ellos tienen un consejo para los hijos porque a veces nosotros podemos andar por ahí verdad con los caminos torcidos y creemos que nosotros andamos bien pero siempre que las personas mayores y no solo los padres también personas que 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 están a nuestro alrededor pues ven las cosas como andan y saben de que no andamos bien pero los padres tienen toda la autoridad oiga bien de corregir el camino así es que para todos aquellos que maltratan a sus padres maltratan a sus madres pues hay que corregir esos errores y pedirles perdón por todo lo mal que que se hace verdad así es que muy cierto lo que dice el día y y como dice el dicho un consejo a tiempo vale más que 100 así es pero pues lastimosamente hay veces que que uno pues no quiere escuchar el consejo y después viene viene la consecuencia pero pues importante reconocer que que un consejo vale mucho y mayormente si es de nuestros padres así de que como le dije a los amigos suscriptores al principio de de que salimos del camino pues que agarramos camino para acá le dije por qué vamos a grabar ya para cuando allá él ya adentrara donde el doctor así es así es de que vamos a entrar por ahí verdad ya al consultorio por ahí como les decía estamos hablando de todo esto porque estamos en una situación bien difícil con don eliel donde él necesita cuido y ustedes que están allí a las pantallas de su televisor viendo todo lo que está aconteciendo por acá en esta familia pues vemos ahí como rené que es el yerno de don eliel y por ahí la hija de don eliel pues vienen a dejarlo por acá a este lugar así es que amigos suscriptores ya por ahí vamos a dejar que don eliel pues de entre así es de que vamos a ir despidiéndonos por ahí y dejamos en las manos del doctor y en las manos de Diosito y que todo va a salir bien gracias a ustedes amigos por estar con nosotros siempre recuerden cuiden a sus padres cuiden a su madre escuchen un consejo que a veces pues nosotros lo necesitamos o no a veces siempre necesitamos un consejo de un padre Dios bendiga a todos los padres todas las madres que luchan por sus hijos aunque a veces las cosas nosotros las vemos un poco diferente pero desde ya pues mil perdones a todas esas madrecitas que a veces pues han sido insultadas muchas gracias Dios les bendiga y será hasta un próximo